La Mala Patria La Mala Patria A continuación tenemos las palabras de agradecimiento por la señora Gambín Marinela Pineda, parte de esta comunidad donde se está entregando esta calle. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso. La Mala Patria Buenas tardes a todas y a todos. La Mala Patria Buenas tardes a todos. La Mala Patria Buenas tardes a todos. 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 pues aquí, cuando se empezó en hacer este trabajo se hizo el presupuesto bueno, se va a ir 24 mil dólares pero viendo después que era necesario bueno, las aceras hay partes que no había tuvimos que hablar con los propietarios para que nos dieran dieran la acera que es municipal pero siempre los propietarios bueno, dicen, miren, les vamos a dar permiso pero aquí se nos va a depornar y vamos al convenio de construir los muros de protección y así lo dieron lo dieron para hacer la acera tenemos aquí la parte que ustedes observan que se han construido unos muros de protección y eso ha ido incrementando el costo luego en la parte de arriba dijimos, bueno, si este va a hacer un paseito, ubiquemos una placita para que la gente pueda sentarse a descansar y pueda ver también los partidos que estamos llevando a cabo que han dado un apoyo un proyecto más de la prevención a la delincuencia que estamos llevando para que nuestros jóvenes y jovencitas se entretengan y tenemos también el apoyo de la Policía Nacional Civil para que esté dando seguridad porque aquí ustedes se han dado cuenta que es una fiesta a partir de las seis y media a los jueves en el año donde aquí hay de todos de todos tipos de de jóvenes que vienen a jugar entonces pues se se mejoró y no solo se ha pavimentado la calle sino que también se han hecho los muros eso hasta este momento lleva un aproximado de inversión de 50 mil dólares así es lo que pensamos porque se ha ido trabajando nuestro gobierno actual nuestro consejo municipal y las propuestas que hemos tenido de trabajo pensamos de que aquí en Guizucas necesita generar empleos que nuestra gente después que termina y que recorre la cosecha tiene que buscar donde ganar donde llevar recursos para su hogar para aparte para comprar alimento también para comprar otros bienes como calzado ropa medicina y tienen que ver un lugar donde pueda ganar y la idea es crear fuentes de empleo y de apoyar también a nuestra gente a que aprenda a hacer otras cosas que aprenda oficios o aprenda a producir algo que pueda vender y es como estamos llevando a cabo talleres donde hay muchas personas que están aprendiendo a hacer conserva de coco de nance otros dulces están aprendiendo a hacer piñata hacer dibujos en bambú en texas y también bisotería ¿para qué es esto? porque estamos promoviendo a Huizuka en noches turísticas y también promoviendolo para que haya turismo todos los fines de semana en Huizuka a un día de semana y tengamos que ofrecer localmente pero no queremos que venga otra gente de afuera a vender su producto queremos que la gente que produzca alguien me decía ahora no me escuchen atendedores de dulces pero ya no queremos queremos nosotros producir nuestros dulces aquí y vaya que lo hayan sabrosos los dulces yo probé las conservas que hacen aquí estamos enseñándoles aquí en la casa de centro partido y ya van a ver ustedes el 21 noche turística que va a haber gente muestra en nuestro municipio vendiendo esos productos ¿verdad? y cómodos pues esa es la idea pues la idea que ustedes ustedes van a ver en la revista que su alcalde su servidor hizo una visita a Estados Unidos a tres, cuatro estados es a visitar a nuestros hermanos salvadoreños allá no solamente visucareños porque les quiero comentar que no, no, no visite si visite unos visucareños allá mi primo Ricardo Grande y otras familias pero si a ver, no saben hay gente en Estados Unidos que tiene años de vivir allá y son empresarios que tienen mucha plata y me dice alcalde nosotros los queremos ir a vivir ya a nuestro país queremos invertir en algo pero no da miedo a la delincuencia ¿verdad? les digo miren, nuestro municipio no es por nada pero cuando ya llegaba a las reuniones con los empresarios salvadoreños dirían a promover a Luisucar con las mil maravillas que miren Luisucar está a nueve kilómetros de la capital al sur con municipios de montaña con ríos tenemos iglesias coloniales una gente muy linda y vaya vamos a ir pero lo que queremos nosotros es que estos lugares muy bonitos se conviertan haya lugares que se conviertan en hostales en merenderos para que la gente venga no más no pensamos en convertir nuestros territorios en residenciales sino que que haya donde la gente venga a quedarse a pasear mejorar la cascada negociar con el dueño de la cascada las doce manzanas para que la venda y poder cumplir ahí un complejo turístico que lleve piscina de olas que lleve estables merenderos que lleve parqueos esa es la promoción y estamos trabajando en el diseño entonces pero para eso la gente tiene que tener los lugares bonitos tenemos que crear la ordenanza que la gente entienda que es necesario las aceras que nos den las aceras para que son del municipio para ornamentar para que la gente venga a pasear ustedes ya van a ver este pasaje dentro de unos par de meses un diseño una pintura bonita muy bonita atractiva quiero comentarles y esto si ustedes les va a parecer que con esa campaña y claro la idea mía y mi consejo para el próximo periodo es este es un lugar muestra del mejoramiento de los barrios de las calles tenemos el barrio San Miguel el barrio el barrio donde hay pasajes y calles que todavía son de barro nosotros queremos trabajarlos y entregarlos iluminados algunos cantones como Tilapa ya hicimos esas calles los hemos iluminado y también hemos tenido que acceder perrejos para ampliar las calles pero usted va a encontrar ya como por ejemplo la cuesta de la Vega ya está terminada una cuesta que una vez me pidió el barrio como el rego miren esta cuesta más de la Relapa todos los lincanos los carros ahí ya está terminada y la calle que va al centro escolar está terminada ampliada e iluminada yo tengo que agradecer a Dios y al equipo de trabajo que tenemos en la administración le dan una administración conducida al gran objetivo por Patricia Sánchez nuestra secretaria municipal y gerente y todo ese equipo eso no lo hacemos solo así que les digo hay muchas cosas que ustedes tienen que conocer verdad hay muchas cosas pero este es el trabajo ese día la entregamos hubiéramos creído la entregada ya iluminada pero falta todavía así que va a ser en otra reunión soy su alcalde y quiero seguir siendo su alcalde por un periodo más y lo que Dios me pida y lo que Dios me dé fuerza quiero repetir a todos presente para la patria a todos ya fueron las palabras de nuestro alcalde después de cinco años de estar administrando este municipio con tres meses y exactamente quince días de estar bajo la administración de los jueces a mi cartabacas que encontró un municipio abandonado desconocido por la población de El Salvador hoy cerca de cinco mil turistas han venido a conocerlo con turismo nocturno y otros turistas que vienen en la jornada de vacaciones y esas cinco mil personas que han venido en todas las jornadas de turismo nocturno pues hablan muy bien de Huizucar alianza republicana nacionalista de Salvador vamos a invitar alianza republicana nacionalista de Salvador alguien de la comunidad también que nos viva acompañar para poder hacer el corte de la cinta simbólica por favor los señores que vienen del consejo municipal que nos acompañe a todos los habitantes del municipio de El Isulta bueno en este momento se desarrolla el corte de la cinta simbólica y de esta manera como queda inaugurado el proyecto de la avenida El Milpero y del centro de Huizucar muy pronto pues estará ornamentándose este otro lugar así que agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a la bata musical y vamos a continuar con la cachicoleta porque creo que es una tradición que se ha venido y haciendo durante años y gracias a él y que le doyos que sigan construyendo bien gracias a la cacha a la cacha y a la cacha a la cacha a la cacha Gracias por ver el video.